¿Qué es la Universidad de Ciencias y Humanidades? ¿Qué es la Universidad de Ciencias y Humanidades? ¿Qué es la Universidad de Ciencias y Humanidades de Ciencias y Humanidades? ¿Qué es la Universidad de Ciencias y Humanidades? ¿Qué es la Universidad de Ciencias y Humanidades de Ciencias y Humanidades? Sí, pero ahora vamos más bien a buscar las imágenes del Internet y de alguna manera al ir a una cabina a veces se escapa de la supervisión del padre porque no siempre puede acompañarlo. ¿Qué debemos hacer? ¿Dejarlos sin solo tener una cabina de confianza o ser un poquito más desconfiados e ir nosotros con ellos en la medida de la posibilidad? Los niños están expuestos a varios riesgos. Hay varias amenazas como el tema del ciberbullying, el grooming, que son adultos que hacen pasar por niños para abusar de la confianza del niño y finalmente cometer algún delito. Entonces nosotros la recomendación en realidad es que el padre debe acompañar al niño a la cabina, no debe ir solo. Sería lo ideal. Eso es lo ideal. En caso de que el padre no pueda siempre hay por ahí un tío, un abuelo, alguien que debe tratar de acompañar. También debemos observar ese entorno en el que el niño va a ir a, digamos, a conectarse al Internet. Hemos visto seguramente todas las cabinas en donde a veces está todo totalmente cerrado, hermético, nadie sabe qué es lo que está viendo el niño adentro. Y el diseño de la cabina donde nosotros vamos a permitir que nuestros hijos vayan debe ser un entorno abierto donde el administrador de la cabina tenga acceso a las pantallas para poder verificar qué es lo que está haciendo el niño. Existen incluso programas para poder también supervisar la actividad de los niños. Pero incluso algunos municipios trabajan mucho con las cabinas que están en su jurisdicción para que tengan y verifiquen que tengan los filtros necesarios, por ejemplo, para que no tengan acceso a pornografía, etc. Existen programas de control parental que, digamos, por ley las cabinas para obtener la licencia tienen que tener instalado. Y el municipio efectivamente en auditorías trimestrales o periódicas debe verificar que esto se esté cumpliendo. Pero la idea es que los padres no lo dejemos tampoco en manos solo del municipio, sino que también nos preocupemos en ir a ver cómo es esa cabina que mi hijo está visitando. Realmente es un ambiente apropiado donde puede ir él. De preferencia, como les digo, siempre enviar a alguien que los acompañe. Y conversar mucho porque hay muchas amenazas que a veces los niños desconocen. Y acá hay que hacer una salvedad. Que los adultos también desconocen, ¿no? ¿Qué tanto el padre debe saber de esta plataforma para poder cuidar a su hijo? Estamos como un poco obligados a estar actualizados. Porque si no, o el chico nos va a sacar la vuelta o sencillamente no tenemos ni siquiera ni idea de los peligros que puede afrontar. Claro. Hoy en día, por ejemplo, existen programas que son... tú lo instalas en la computadora y te roban el usuario y la contraseña. Como no es tu computadora, es una computadora de terceros, tú no puedes saber qué le han instalado ahí. Entonces a veces el niño dice, pero mi Facebook o mi correo, ¿a quién le puede interesar? Y, digamos, no tiene ese temor. Sin embargo, una persona maliciosa se hace de esa contraseña, instala el programa, luego se hace con las contraseñas de todos los usuarios que van a las cabinas. Y luego empieza a investigar qué es lo que tienen, cuáles son sus contactos. De repente encuentra fotografías, información personal que luego lo utiliza para extorsionar al menor. O peor todavía, lo suplanta el menor, haciéndose pasar por él y busca amiguitos, amiguitas para citarlos a una reunión y luego terminan secuestrándolos o produciendo algún daño mayor. Y los chicos, sobre todo los más pequeños, ¿tienen conciencia de verdad de, por ejemplo, que una persona que quiera hacer contacto con él puede ser alguien malicioso? O finalmente hay una apertura ya por la modernidad de poder frecuentar, ver, conocer a gente que inicialmente he conocido a través de las redes sociales, por ejemplo. Yo justamente, revisando información, encontré una información en realidad de México, la Alianza por la Seguridad e Internet en México, en donde ellos han identificado el año pasado que un 35% de los niños menores de 18 años ha salido de su casa a encontrarse con un extraño que ha conocido por Internet. Entonces nosotros no debemos llegar o esperar de repente llegar a este tipo de situaciones. Más de 3 de cada 10, ¿no? Exactamente. Entonces es algo que se da a nivel mundial y nosotros tenemos que poner la alerta en casa, conversar con los chicos y explicarles que, bueno, realmente, cómo es el mundo en realidad, ¿no? Un poco la gente a veces no lo podemos confiar. Y, por ejemplo, Jesús, ¿cuál es la edad ideal para que un menor abra redes sociales? Por ejemplo, que tenga su cuenta en Facebook, en Twitter, en Instagram. En el caso de Facebook, la edad es con 13 años, pero a veces, incluso a veces, digamos, de alguna manera los padres crean una cuenta, aunque no han llegado a esa edad, finalmente son datos que uno merece. Además hay una presión del menor, ¿no? Porque los amiguitos también tienen, él también quiere, y si no tienes esa conexión, estás como que un poco apartado del grupo, del mundo, ¿no? Entonces lo importante es la supervisión, que la conexión a Internet no sea sin supervisión. El padre tiene que revisar, si se va a la cabina, por ejemplo, una recomendación es reviso ese UCB que se lleva y que trae, qué información está trayendo, qué información está descargando, ¿no? Si es que no lo puedo acompañar, por lo menos revisar qué es lo que está haciendo, comunicar qué programas usan, qué es lo que hace, conversar, ¿no? Es un tema también de comunicación con los chicos. Bueno, y este aparatito les da independencia, además, ¿no? También. Porque tienen todo el acceso aquí, portátil, donde estén, ¿no? Uno no puede estar todo el tiempo con él. ¿A qué edad? Por ejemplo, ¿le puedo dar un teléfono inteligente, un smartphone a mi hijo para que tenga esa libertad? También los 13, 14 años se dio una buena edad. También. En el caso de los celulares, incluso, es un tema todavía más delicado, porque también ahora vienen con acceso a Internet. Claro. Y es más difícil de poder supervisar porque se lo entregamos al niño. En ese caso también existen programas, ¿no? Así como en la cabina se instala un control parental, existe control parental para el celular. Si yo por algún motivo, porque trabajo y de repente necesito comunicarme con mi hijo, le tengo que dar ya a los 14 años de repente un celular, entonces debe estar con un programa de control parental para que yo desde mi celular pueda ver de repente qué páginas está visitando, qué redes sociales está revisando, hasta quiénes son sus contactos. Porque como él todavía es un menor de edad, necesita una supervisión. Si nosotros no lo supervisamos, lo exponemos a una serie de amenazas que existen en Internet. ¿Dónde los padres nos podemos informar sobre todo este tipo de herramientas que se tienen para el control? Porque a veces como que andamos un poco desorientados, ¿no? Bueno, justamente la idea es un poco informar, en el caso puntualmente del celular que comentas, existen aplicaciones como Custodio, por ejemplo, que tú te la puedes descargar libremente de tu tienda, dependiendo de la marca que tengamos de celular, existen tiendas donde uno descarga las apps. Ajá. Entonces, Custodio, el YouTube Kids, por ejemplo, para que los chicos entran a YouTube, pero no tienen acceso a toda la gama de videos, sino solo para niños. Kids Zone, también es una aplicación gratuita que uno puede descargar. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la mecánica? Entonces, la instalas en el dispositivo celular, te instalas en tu celular también, y luego remotamente vas monitoreando la actividad de tu hijo. Ah, ok. O sea, puedes ver lo que él está viendo en sus dispositivos móviles. De hecho, yo, por ejemplo, en el celular puedo recibir un correo electrónico periódicamente o diario de la actividad de su tablet o de su celular que han realizado en el día anterior. Sí, pues porque ahora incluso los mismos colegios condicionan a que los menores tengan acceso a este tipo de dispositivos, ¿no? Sí. Como tú decías, para hacer las tareas, para hacer los trabajos, para comunicarse profesor-alumno. O sea, estamos obligados a acceder en eso. De alguna manera... Pero no puede ser totalmente abierto. Sí. Y además, académicamente, también hay que orientar eso, porque si no, el rendimiento académico también puede bajar, ya que en Internet hay mucha información que a veces no es del todo cierto. Los niños absorben como una esponja toda esa información que está en Internet. Y si no ha sido filtrado por, digamos, un tutor o un profesor que lo va guiando y lo va asesorando en aprender a seleccionar que la información tiene que venir de una fuente confiable, entonces el niño también, digamos, esa información errada la absorbe y finalmente se ve el resultado de su evaluación. Claro, y se puede confundir, ¿no? Se confunde, efectivamente. ¿Un millón de niños entre 6 y 11 años, según cifras oficiales, acá en el Perú, tienen acceso a Internet? De ese millón de niños, el 50% más o menos accede desde su casa o el colegio, ¿no? El otro porcentaje, el otro 30% accede de diferentes partes, entre ellos están las cabinas de Internet. En casa, como te mencionaba, los controles parentales nos pueden ayudar a tener cierto control del acceso, aun cuando no estamos. Pero cuando lo envías a una cabina, escapa totalmente de tu control. Entonces es importante para esas situaciones que nosotros conversemos y de preferencia no los dejemos ir solos, porque realmente los estamos exponiendo a varias amenazas que existen en Internet que debemos de conocer, ¿no? Hoy en día, este juego de la ballena azul, donde, por ejemplo, incita a que los chicos se corten, se hagan daño, o terminen de repente hasta que van al suicidio, ¿no? Problemas de secuestros, de robos, de trata de menores. La cosa sería decirle a los padres y que lo entendan bien, este mundo virtual tiene casi los mismos peligros que el mundo real, ¿no? Exactamente. Tal cual lo cuidas en la calle, cuídalo en la web, ¿no? Así es. Incluso en la web más porque tiene acceso con todo el mundo, no solamente, digamos, en la zona periférica, sino es un acceso total a redes de trata de menores mundiales, ¿no? Que están ahí al acecho, esperando a encontrar una víctima. Bueno, y hay que capacitarnos, ¿no? Para estar a la altura de ahí, entender lo que ellos pueden encontrar ahí. Es importante la participación de los colegios también, que traten de convocar a los padres de familia y les den ese entrenamiento, ¿no? Es parte de un aprendizaje continuo. Sí, pero sabes, sobre todo cuando más edad tenemos, más difícil se nos hace ingresar a ese mundo, pero... Pero tenemos que hacer un esfuerzo, sí. Perfecto, perfecto, Walter. Muchísimas gracias, Jesús, por haber estado aquí. No, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Fue Jesús Vilches, especialista en sistemas, dándonos algunos consejos para que nuestros hijos estén seguros, tanto en el mundo real como en el mundo virtual que cada vez crece. Hab� comfortable que嚐. No, gracias. No, gracias. momentla pías la cuestión.